No pasa nada. Gobernadora, ¿vendrá el Secretario de Gobernación a Chihuahua este próximo mes de noviembre? Tenemos un acuerdo de que pudiese estar aquí con nosotros para inicios del mes de noviembre. ¿Y qué temas tratarían ahora que venga el Secretario? Bueno, pues hay muchos temas que tratar aquí en el estado de Chihuahua. Siempre hay temas, siempre hay problemas, temas de seguridad, temas de aplicación de justicia, temas de relación de coordinación con el gobierno federal. Acuérdense que la Secretaría de Gobernación tiene como facultad toda la política interna del país, son las relaciones con los gobernadores, con los congresos, y obviamente, bueno, pues de alguna forma funciona como una jefatura de gabinete y tiene de forma práctica pues esta relación con toda la Secretaría de Gobernación. ¿También la Secretaría de Justicia Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación?